¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate, llega una niña, supuestamente más o menos de mi edad, al restaurante Ricardo e invierte en su restaurante. ¿Una niña? ¿Más o menos de tu edad? Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero. Ah, bueno, de seguro estás usando el dinero de su papá. ¿Verdad? Eso dije yo. Lo bueno es que tú no usas mi dinero, mija. Bueno. ¿Qué? No, pues a veces un que otro tarjetazo cuando la cuenta está muy cara. Ah, dale, mira quién era. Pero bueno, eso no viene al caso. Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa para que nos conozcamos. Y de momento no puede venir y manda una carta diciendo que mejor nos veamos ella y yo solas en algún lugar. Pues igual y le gustaste, ¿no? Que no me conoce, papá. Eso está raro, mija, eso está raro, que te quiera ver a ti sola, sin conocerte. Fíjate que a mí se me han dado casos así, pero es porque estoy guapo y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también se me han dado casos y es gente mala. Y tú y yo somos gente así como que no le caemos bien a mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien a todo el mundo. Ajá, sí. Pero bueno, mira, mija, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos que tenemos poquitos enemigos, pues no. Y muchos amigos, pues tampoco. ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrasos, mija. Apá. Espérate, mija, que lo traigo en automático. Vamos a investigar, voy a hablar yo con mi gente y tú mueve tus hilos y habla con la tuya. Y vamos a ver quién es esta persona y qué quiere. Ok, ya, apá. Oye, hay una preguntita así casual, mija, así como que así, mire, este, ¿dónde está tu mamá? Que la anduve buscando y no la he visto. ¿Dónde anda? Ay, apá, ya superala. ¿Qué, hombre? No me ha to preguntado, mija. Está en la cocina. Ahorita vengo, ¿eh? Que me dio un poquito de hambre, voy a ir a la cocina. Josué, te espero aquí en mi casa en diez minutos. Vamos a armar un plan. Vamos a investigar con quién estamos tratando. Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije diez minutos y ya pasaron once. Vine lo más rápido que pude, una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad no hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Ha sido el restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida, uno nunca sabe. Andas muy positivo, Josué. No me sirves hoy. Hola, Vic. ¿Oye? Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar. Acaba de llegar. Está aquí. Hola. Alístate, Josué. Pásale, pásale. Me rindo. Por favor, haz que muevan esos tanques de guerra. Ya volaste a mi casa. ¿Qué más quieres de mí? Todo. Pero yo no te hice algo como para que llegues a este extremo. Ah, ¿no? Lastimaste lo que yo más amaba. Niña, yo solo secuestré a tu hermano. No lo lastimé, no lo torturé. ¿Qué? No, me refería a mis chocolates. Oh, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Con qué ahora sí quieres un acuerdo? ¿Qué puedes tener tú que a mí me interese? Puedo arreglar tus fábricas de chocolate y hacerme cargo de que fabriques el triple de lo que haces ahora. Ah, caray. Tengo que pensarlo. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué te ha dicho tu gente? Ay, no, pero no tiene por qué estar alterada, hombre. ¿Cómo no voy a estar alterada? Pero serás... Ay, Dios mío. No sé dónde está mi hija. Nuestra hija. ¿Sabías que a los hijos les va mejor si sus papás están juntos? ¿Es en serio? No más digo. Bueno, ¿y qué? ¿Ya saben algo? No, suegra, todavía no. No, pero mi gente la anda buscando. Ah, me acaban de avisar. Está con Úrsula. ¿Cómo? Vámonos. Ya lo pensé. ¿Entonces? Pues necesito una secretaria. Y tú sabes que tienes la sangre fría. Perfecto. Tienes suerte, porque puse bombas abajo de tu casa y en 10 minutos explotan. Niña, esos son 10 segundos. ¿Cómo? ¡Cosa! Bueno, ¿qué les pareció la película? Guau, está súper bonita. Y me gusta mucho que le muestran a otros países nuestra cultura y nuestras tradiciones mediante esta película. Exacto, Ricky. De hecho, la película se llama Coco y es basada en las tradiciones de México. De hecho, la abuelita Coco es real. Espera, ¿me estás diciendo que es real? O sea, hay gente aquí alrededor de nosotros caminando y... ¡Hola! Mi nombre es Victoria. Victoria, escriba su nombre en un papelito porque no pueden hablar, ¿no? No, Victoria, no funciona así. Y si fuese así, sería solo el día de muertes. No, no. Ahí dicen que hay personas alrededor de nosotros. Si hay alguien aquí presente, por favor, tráiganme un chocolate de la tienda, que a ustedes no los ven. Ay, Victoria, no te van a traer un chocolate. Ricardo, acompáñame a bajar las cosas del carro. Aquí los espero. ¿Y estos chocolates? ¿Si estás ahí? ¡Dime diez más! Ay, no sé ustedes, pero tipo, a mí me encanta que hagamos pijamadas de que así súper padre. No, hombre, a mí la verdad que también me encanta. ¿Alguien escuchó ese ruido? Sí, yo también lo escuché. Viene en la cocina, ¿verdad? Oigan, pero de que no hay nadie despierto. Julio, ¿puedes ir a ver? ¿Cómo lo vamos a mandar solo, no manches? Vamos con él. Vamos contigo, Julio. Vamos. Hola. ¿Hay alguien aquí? Ay, es Vita, no manches. Hola, Vita. No soy Vita. Soy un espíritu que tomó su forma. Y ahora los voy a atrapar. ¡Curren, curren! Ay, no, no, no. Oigan, no me dejen. Si fueras un espíritu de verdad, tendrías que pelear conmigo a muerte por este chocolate. Ay, pues yo creé a este monstruo, así que ahora me aguanto. Oye, Vic, ¿tú crees que yo tengo potencial para ser así malo? Uy, sí, eh, muchísimo. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí. Te he visto abrir el paquete de galletas al revés. Vaya, aquel es malísimo. ¡Victoria! ¿Qué me dices, Ricardo? Si no eres capaz de matar ni una hormiga. Pues porque son trabajadoras y no molestan a nadie. Ay, Dios santo. De veras sorprendente. Pero eso no quita que puedas ser bien malo. Ricardo, a veces tapas a los peluches. Pues es que, ¿qué tal y les da frío en la noche? ¡Son peluches! Pero eso no significa que yo sea súper bueno. A ver, puedo ser malo. Dime algo y lo haré. Ay, a ver, pues no sé. Pégame. No te voy a pegar. Si no me pegas, te pego. Eres mi hermana y tienes ocho años. ¡Hola! Decídete. ¿No que quieres ser muy malo? No, ya no quiero. Es lo que pensé. Así estás bien, Ricky. Sé bueno. No tienes que ser como yo. Vi. Sí, es chocante tener que convivir con gente estúpida como tú. Ay. Ay, ya mejor di. Me siento re mal, Victoria. Te voy a contar todos los problemas de mi vida. ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria. Ay, ni te hagas, Ricardo. Cuando llegas, ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes. Y a mí la verdad es que no me importa. ¿Qué te pasa? Claro que no. A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria. Yo quisiera tener, no sé, dos millones de dólares en el banco y tener toda mi vida resuelta. ¿Dos millones de dólares? Sí, ya sé. Es muchísimo dinero. Ah, ¿sí es mucho dinero? Yo tengo eso en mi cuenta secundaria. Pero bueno, Ricardo, mira, valora lo que tienes. Tienes un trabajo con un pago miserable, pero tienes trabajo. Tienes agua. No te bañas, pero tienes agua. Y tienes comida. ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic. Buen consejo. Hay que valorar lo que tenemos. Gracias, Vic. Sí, de nada. Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas porque tengo que hacer más dinero. Necesito más dinero. Hola, vikingos. El día de hoy nos llegó esto. Es una caja de la película Red en Disney Plus. Así que acompáñenme a ver qué trae. Ok, lo primero que vemos al abrir la cajita es una notita de nuestros amigos de Mercado Libre. Lo segundo son unas orejitas como de pandita, igual a los de la película, que están súper, súper bonitas. Me encantaron. También trae una tacita de las que cambia de color con la temperatura. Y dentro tenía un tecito y una tarjetita de la película que dice Evita convertirte en panda con este té relajante. Tenemos que probarlo a ver qué tal está. También traía esta camarita Instax Mini 11 con sus cartuchitos también para las fotos, que está súper increíble. Y esta cajita voy a abrirla para ver qué es y les muestro. Es un micrófono que prende luces y está increíble. Oda, acá hay, y funciona muy bien. Y por último trae esto que es un... Es una cobijita. Ay, está súper rica, está súper suavecita. Es una cobijita igual con el logo de la película acá. Está súper bonita. Y nada, vikingos, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias a nuestros amigos de Mercado Libre. Recuerden que los usuarios se pueden suscribir al nivel 6 por solo 99 pesos al mes. Los amo. Les mando un besote. Bye. Hola, mami. ¿Qué haces? Ay, hola, mi amor. Qué bueno que ya viniste. Me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que conmigo te tope. Me siento bichota. ¿Qué escuchas, papá? Ah, nada, mija. Estoy escuchando la canción esta que dice A ver, Vic, ¿estás lista para tu clase? Para ser más amable. ¿Ser amable me va a llevar al éxito? No, pero te hace ser mejor persona. ¿Y de qué me sirve ser mejor persona? Pues los demás te quieren. ¿Que los demás me quieran me va a llevar al éxito? No, pero... Si te doy algo, ¿toma la clase? Quiero dos chocolates. Hecho. A ver, ¿alguna vez has sido amable? Sí. A ver, pon un ejemplo. Ahora mismo estoy siendo amable aceptando tu clase a cambio de chocolates. Victoria, eso no es ser amable. Pues es que ser amable no me da nada. No me va a llevar al éxito. Pues yo soy una persona amable. Exacto. Ay, me rindo. Sí me vas a dar mis chocolates, ¿verdad? Ay, Dios mío, eres un genio de la lámpara. Bueno, de las pasillas. ¿Por qué matar a las pasillas? Ah, seguramente debes hablar en árabe. Tranquila, yo sé hablar en árabe. Le voy a decir mucho gusto. Este, Ana Hamilun. ¿Puedo hablar español? No te preocupes. ¿Estás embarazada? ¿Puedes hablar español? No, no soy embarazada. ¿Por qué? Olvídalo. Soy el genio de la lámpara. ¿Y entonces por qué saliste de un bote de pastillas? Estamos bajos de presupuesto. Ah, bueno. ¿Le parece bien este acento o prefiere que le hable en acento mexicano, pues, para que me entienda mejor? O tal vez prefiere en argentino, para que le sea más padre. No, no. Mexicano está bien. Hablas como mi papá. Bueno, mija. Pues, le explico cómo funciona lo del bote de pastillas. Se cambió por guacamole. Ah, sí, claro. Porque ahora soy mexicano. Bueno, mija. Frota usted el bote de guacamole y luego pide su deseo. Pero tiene que ser específica porque si no se le puede cumplir otra cosa. ¿Me oyó? Sí, sí. O sea, ¿puedo decir que quiero ser rica? Claro que sí. Adelante. Ok. ¿Deseo ser rica? Deseo cumplido, mija. Ya solo te quedan dos. A ver, a ver. Para empezar, en ningún momento me dijiste que eran tres deseos. Pero bueno, lo supuse. Y en segunda me quedan tres deseos porque no floté. Y dijiste que para que ese cumplea lo tenía que flotar. Primera vez que me engañan. No has visto a Ladino, ¿verdad? ¿A quién? Nada, olvídalo. Aparte de que ya me cumpliste, mi primer deseo... Pero frota el bote. Sí. Mi primer deseo es que nos lleves a nuestro hotel porque estamos perdidas. Perdidas, perdidas. No manches. Continuará. Uy, ese frío. Ten mi chamarra, preciosa, para que no tengas frío. ¿Qué? No, gracias, Máximo. No quiero tus cosas. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Dónde quedó la dulce niña que yo conocía? ¿Dulce niña? ¿En serio, Máximo? Sí. ¿Por qué? Sí, porque así calvo. ¿Acaso no ves que soy muy dulce? Victoria, ¿de qué hablas? Lo único dulce que me has dicho en toda mi vida es que me ibas a meter tu pastel de cumpleaños por... lugares. No debiste haber desoplado. Bueno, tal vez que no sea dulce contigo no significa que no sea dulce conmigo. ¿Ah, sí? Dime una sola cosa linda que te haya dicho mi hermana en todo este mes. Ah, que tengo cachetes muy cacheteables. Ah, claro, muy dulce. Y que mi nariz está muy bonita. Ah, bueno, eso sí. Sí, desde que me la enderezó con un puñetazo. Ay, Dios. Te digo, es una dulce damisela. Estás enfermo, niño. Hola, hija. Hola, bandona familias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero solo son preguntas. ¿Quieres respuestas o no? Bueno, está bien. Te doy cinco chocolates. Hecho. ¿Qué quieres saber? Ya ves que viene el Día de las Madres. Quisiera saber qué le gusta a tu mamá. ¿Cómo es ella? Ay, mi mamá es tan hermosa, de verdad. Pues es bien pervertida. Es bien pervertida. ¿Cómo, perdón? Sí, ya sabes. Le gusta mucho socializar. Es como lo contrario de Ricky. Ya ves que Ricky es introvertido. Mi mamá es pervertida. Ah, ¿quieres decir extrovertida? Ah. Anda, eso, eso, eso. Pues es extrovertida y es mucho para ti. Así que no te le acerques. No, no, yo no planeé. Dije que no te le acerques a la pervertida. Y si te veo cerca de ella, no sabes lo que soy capaz de hacer. Así que por favor no me tientes, papi. Está bien, está bien. Hola, Ricky. Uy, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista. ¿Y cómo está? Yo, más o menos. No, tú no, el dentista. Ricardo, ¿es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa. No puedo creer que estemos hablando de eso. Aparte ya ni siquiera es el mismo dentista. Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez. ¡Sí, Ricardo! Bueno, perdón por preguntar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo. Tú dime, ¿qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Bueno, me da gusto que estés bien. Y tu dentista también. ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir. Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo. ¡Ay, Dios mío! Ojo por ojo. Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ha de ser la dueña. Pues, ¿por qué vas a hacer, Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste. Me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudara a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria, me refería a que me ayudarás a estudiar. Ay, Ricardo, tienes un modo muy raro de resolver las cosas. Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese eres el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos aunque seas dueña de la escuela no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues, es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, Dios mío. Josué, tengo una teoría. ¿Cuál, señorita? Ya me enteré de que Rodríguez anda vigilando al ruso. Eh, señorita, es que yo lo mandé porque... A ver, ¿cómo que tú lo mandaste? ¿No está trabajando con el ruso? ¿Cómo? No, es que yo lo mandé por unas cosas, pero no entiendo qué pasó. No, Josué. Me enteré que anda vigilando al ruso. Se me hace que sea el que nos está delatando. ¿Usted cree? No, no creo que sea posible. Rodríguez es muy leal. Voy por mis cosas. Vamos a ir a investigar. Bueno, Rodríguez, ¿sabes si Ricardo está trabajando con el ruso, sí o no? Victoria anda sospechando de ti. ¿Están en la fábrica? Ok. Josué, me acaban de avisar que el ruso está en su fábrica. Tenemos que atacar. Señorita, no podemos ir ahora. ¿Cómo que no? Es un momento perfecto. ¿Están todos ahí? No, es que yo creo que sería mejor que esperemos para... Josué, ¿me estás traicionando? ¿Eres tú quien está con el ruso o qué pasa? No, señorita, es que no podemos ir. ¿Por qué no? Porque el joven Ricardo está ahí. ¿Cómo? ¿Tienen a Ricky? Pues, como que lo tienen, tienen, no. ¿Entonces, Josué? El joven Ricardo es quien nos ha estado delatando. No, ¿cómo crees, Josué? Ricardo no haría eso. Sí, señorita. Yo intenté decírselo, pero es que usted estaba cegada. No, no, no. Ricardo, no. Tenemos que pensar en un plan. Tenemos que... Podemos, podemos, podemos... 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 Podemos ir y luego... ¡Conséntrate, Josué! Sí, sí, sí. Perdón. No, es que... ¿Qué se hace en estos casos? Señor, permítame. Bueno. Me avisa Rodríguez que Ricardo viene para acá. ¡Lo voy a matar! Hola, Vic. ¿Qué hacen? No, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Suéltame, Josué! ¿Qué pasa, Victoria? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cómo es posible que me hayas traicionado? ¡Yo soy tu hermana! ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Es que Vic, yo no sabía qué hacer y tú no me querías dar trabajo y... ¡Pero no por eso me traicionas! Pues es que no me quedaba de otra y necesitaba dinero y con el ruso me está yendo bien. Vas a dejar de trabajar con él. Pues no lo voy a hacer. Ay, no me tientes, Ricardo. Pues es que yo tengo derecho a decidir. Eres un traidor, Ricardo. Es como aquella vez que te pesé mis juguetes y se los regalaste a la niña de enfrente. ¡Esa fuiste tú! Yo te di mis juguetes y tú se los diste. Ay, eso fue hace más de tres años, Ricardo, superado. ¿Es en serio, Victoria? ¿Sabes qué? Voy a seguir trabajando con el ruso, no me importa lo que digas. ¿Ah, sí? Entonces voy a tener que ocupar nuestra arma más letal. No quería hacer esto, Ziki. Ni se te ocurra, ¿eh? No me queda de otra. No vayas a... ¡Mamá! Continuará. ¡Hola, Ziki! ¿Adivina quién tiene 12 millones? Ya sé, Vic. Justo eso estaba viendo. Yo también estoy súper emocionado. No manches. Ay, ya, Ricardo. Ni que fuera para tanto. ¿Cómo que ni que fuera para tanto, Victoria? Pues sí, nada más me comí dos mangos. ¿O a poco sí están bonitas? No, Victoria. No me refiero a 12 millones de semillas. Me refiero a que tenemos 12 millones de seguidores en TikTok. No me digas eso, Ricardo. Sí, ya somos 12 millones de vikingos. No, no te creas, Ricardo. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿verdad? No, no, si no. ¡No, Victoria, por favor! ¡Estas son... No, 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 el oficiero que te hace viajar al futuro! ¡No, no, no, no! Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, no, discúlpame, Victoria del futuro por traerte a escuchar esto. Hoy por ser... ...los 12 millones... ...te las gastaste cosas a ti. Tú disfrutas verme mal, ¿cierto? Tú amas verme sufrir. Te gusta que me vaya mal. Disfruta ser mala conmigo. Verme sufrir es un placer para ti. Es que, Ricardo... Estoy practicando para la hora de la escuela. ¿Cómo ves? ¿Me sale bien? Ah, sí, te sale perfecto. Gracias, Vic, por ayudarme a practicar. Sí, de nada. Oye, otra vez anda Ricardo con lo de su obra, ¿verdad? Sí, mire, y lo bueno es que tenía yo algo aquí a tu lado... ...porque yo le iba a decir que sí a todo. Oye, Ziki, ¿cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ziki? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ziki. ¿Es en serio? Sí, mira. ¡10 millones! No te creo. Mi momento ha llegado. Ay, no. Vita, tenemos que hacer algo. Métala en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, sí. ¡Vamos, Vic! ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanetas... ¡Ay, Dios mío! ...que contar... ¡Ay, Dios mío! Esto es verdadera tortura. ...va el rey David... ...hoy por ser... ...no puedo taparme los oídos. Tengo todas las manos. ¡Ayuda! Te las cantamos a ti... ¡Mátenme mejor! ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. Eh, no, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que, pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nada más por eso me juzgan, una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. Y por último, ¿te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirles azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. Hola, Vic. Hola, Ana. Oye, cuñada, a ver, ¿ya ves que viene mi aniversario con Ricky? No sé qué le voy a regalar. Otra novia. ¿Qué? La gloria, digo, la gloria. ¿Cómo que la gloria? Es en serio, Victoria, ayúdame. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿cuánto quieres? Con cinco chocolates está bien. Hecho, ¿estaba pensando regalarle de que la Play 5 ubicas? No, eso no puede ser. Lo que pasa es que yo se la voy a regalar por su cumpleaños. Ah, pues a ver quién se la da primero. Cierto, cierto. Yo se la voy a dar. Victoria, no manches, ¿en qué momento me compraste la Play 5? Me la acaban de entregar. No, no manches, Victoria, te amo. De nada, Vicky. ¿Qué? ¿En qué? No lo vuelvas a intentar, Ana. No te conviene este de enemiga. Vic, eres la mejor. La número uno. Ok, ma, ya tengo todo listo, ya me voy. Ok, hijo, te diviertes muchísimo, te la pasas súper bien y no olvides escribirme. Sí, ma, tranquila. Oye, ¿y dónde está Vic? ¿No se va a despedir? Ay, está súper triste porque te vas, pero ya sabes que no quiere admitirlo. Ah, mira, ahí viene. Vic, Vic. ¿Qué quieres, Dicado? Ya no estés enojada, solo me voy una semana y ya. Hasta crees que te vas a ir, Dicado. Ya, Vic, no seas así. Ok, ¿también nos vas a abandonar? Ya nos abandonó mi papá de chiquitos y ahora te vas tú. Solo voy de vacaciones. Ah, pues me voy contigo. No, a ver, espérate, vamos a ir puros hombres. Ah, bueno, está bien. Adiós. Ay, wow, eso fue fácil. Oye, amigo, alguien ponchó las llantas del autobús. ¿Cómo? ¡Victoria! Que no te vas, dije. ¡Feliz año nuevo, familia! Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo. El olor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un olor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenían que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no! Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas. Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase. Fui tan, pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta. No creo que tengas que ir por ella, la verdad. Ay, ¿cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. Sí, maestra. Yo justo le iba a llamar. Ok. Ok. Sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dice. Sí, sí, hasta luego. ¿Qué tan grave? Saliste súper bien, mi amor. ¡Felicidades! Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar. ¡Alístate! Ah, caray. Sí, sí. Gracias, mami. Se me olvidó decirle algo. Su hija es muy buena alumna. Muchas gracias, maestra. Ok, y adiós. Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Ándale, yo pago todo. Hola. ¿Qué tienes, Ike? Nada. Quería darle algo a mamá porque la ascendieron. ¿Tú qué le diste? Yo hice que la ascendieron, Ricardo. ¿Qué más le voy a dar? Ah, cierto. Es que no tengo nada para darle. Lo único que tengo es esta lata de refresco. Y ya me lo tomé. Pues yo puedo hacer algo con la lata. Si me das algo a cambio. Vic, ¿qué vas a lograr hacer con una lata de refresco? Bueno, pues entonces no le des nada. No, bueno, está bien. Confío en ti. Te doy cinco chocolates. ¿Está bien? Ok, dame. Ay, Victoria, ¿pero qué vas a hacer con una lata? Listo. Ahí tienes. Una flor. Dile que la hiciste tú y ya. No manches, Vic. Lo sé. Es un talento. Oye, ¿y crees que le guste? Pues si me das eso, a mí te lo aviento a la cara. Pero mamá dice que lo que hacen los hijos es especial. Bueno, gracias, Vic. Sí, de nada. Espero mis chocolates. No manches. Estaba horrible, te lo juro. Disculpa. Sí. ¿Tú no eres cubana? Entonces, ¿por qué hablas como mexicana si eres cubana? Ah, lo que pasa es que como vivo aquí hace tantos años, este, y convivo con puro mexicano desde los 13 años, pues lo perdí hace tiempo. Y, bueno, a veces se me sale, ¿eh? Cuando me enojo o cuando convivo con cubanos, igual y sí se me sale el acento, pero tiene ya años que lo perdí. Pues a mí se me hace que lo estás fingiendo, porque a nadie se le pega un acento así como así. No, imagínate, imagínate tanto todo el día, todos los días, a toda hora y fingiera el acento, pues sí, da flojera, ¿no? ¿No crees? Pues no, no creo. La gente falsa sí es. Mira, so come pinga, hazte pa' allá, porque te voy a dar una galleta que vas a aprender a hablar cubano tú. ¡Hace, reñón! ¿Por qué te digo que lias con esta gente tan come mierda? Me dio aguitado. ¿Por qué? Pues es que ya me di cuenta que tengo puros trabajadores, no tengo amigos. ¿Ni uno? Ni uno nomás. Pues usa Litmatch. Ahora, ¿y eso qué es o qué? Es para ser amigos, Victoria la usa todo el tiempo, búscala en tu teléfono. ¿En serio? Y puedes conocer gente ahí. Y de muchas partes de México. Ah, no, manch. No, hombre, pues sí la voy a usar. Falta que te hace. Sí, es que ya estoy solo. Ando solito. No hay nadie aquí a mi lado. Ni lo intentes. Está bueno, pues. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano. Aquí todos son cubanos. ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean. Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, ¿eh? Pudimos haber explotado. Ay, es que me gustaban las orejas de esa victoria. Vámonos. Universo cubano. Ricardo, mijo, ya te dije que no la tengo yo, compadre. Déjame tranquila. Ya, chica, ya. Conmigo no te hagas la loca si yo sé que el otro día tú te la llevaste para el parque. Mío, tú me vas a sacar el cara a mí lo que yo hice hace como una semana. Qué clase vaya sería. Yo sé que fuiste tú que se llevó mi bicicleta. Deja de hacerte, fresca. A ver, a ver. Ahora, ¿cuál es la situación? Este que siempre está para lo mismo. No, la que siempre está para lo mismo eres tú. Mira, mira, yo estoy muy vieja por esta povería. Pero si se van a pelear, peleense bien. Se ripian. Se ripian. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse. Ah, ok. Dale, ven. No, no, yo no me voy a pelear con nadie. Tremendo miedoso. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo porque no les entiendo nada de lo que dicen. Ah, a mí me gusta cómo hablan, pero bueno. Ok, ¿todo listo? Vámonos. ¿A dónde vas? Me voy a Hawái a celebrar mis dos millones de seguidores. Te refieres a nuestros dos millones de seguidores. O sea, ¿nos vas a dejar? Sí. Adiós. No, guau. Hola. ¿Cómo llegaste aquí? El hotel es mío. Ay. Tranquila, mami. Vamos a celebrar. Eh, 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 eh. Ay, pues cierto. Saca a Rick y me dotas en una maleta. Hola, Victoria, mi amor. Ay, ¿en qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí. Y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada. Yo me compro mis cosas. Gracias. Lo sé, Victoria. Victoria, eres una mujer independiente. Eso me encanta de ti. Cringe. Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. Ay, qué dado eres. Bueno, pues felicidades por tus tres millones. No, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Cómo ya sabías? ¿Era sorpresa? Ay, no, Máximo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Correr por qué? Estas son las mañanetas que cantan. ¿Por qué cantan las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Huye! Hoy pasé tus tres millones de... Hola, Vicky. Oye, ahora que mamá está de viaje, ¿qué vamos a comer? No te preocupes, Vic. Me guié por unos videos de YouTube e hice la comida y me quedó bien rica. Ten. Gracias. A ver, pruébala. Te dije. Oye, dime. Ya no te preocupes por lo que vamos a comer. Yo haré la comida todos estos días. Sí, Josué, ya me llegó el picante. Aquí lo tengo. A ver si alguien se va a volver a atrever a comerse mis chocolates y mis gomitas. Las voy a poner justo aquí. La Victoria volvió a dejar sus cosas otra vez. Ah, picocita. Hola, Vita. Oye, no vayas a probar esas gomitas, ¿eh? Las puse para quien me ha estado robando mis cosas. Están llenas de picante. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás roja y sudorosa? Ay, mija, te pasaste. Pues, ¿qué les echaste? Con que tú eres quien me las ha estado robando. Sí, sí, ya me descubriste. Vieja traidora. Ya, ya, discúlpame. Aunque, oye, se me ocurre algo que podemos hacer con eso. ¿Qué cosa? Gomitas solo para Ricky. Ah, cómelas todas de una vez. Chócalas. Hola, Victoria, mi princesa. Uy, ya se para allá. No voy a separarme de ti jamás. ¿Qué te hagas? Puedes pegarme las veces que quieras. Yo aquí seguiré. Entonces tendré que matarte. Uy, es broma. Para mí sería un honor morir entre tus brazos. ¿Qué te dan de comer, niño? Bueno, ya que se acerca el Día de las Madres, hagamos algo para las nuestras. Pues podemos armar de un lego. Tengo muchas piezas sueltas. Sí, vamos. Amiga, es que yo amo a Victoria. Es decir, es mi hija. Yo la amo. Y es que es muy inteligente y muy buena. Pero es que siento que andan cosas raras. O sea, de verdad. Pues, amiga, ya quisiera yo que Máximo fuera así. Es decir, mi hijo es un caballero. Él es espectacular. Pero la verdad es que es estúpido. Siento que exageras. Ten, mami. Es lo único que te pude hacer con las piezas que quedaban. Es para ti. Y yo te hice este, mami. ¿Qué te dije? Está precioso, hijo. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? Espantarme con este universo. Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? Ay, escóndete que vienen. Ya, déjame tranquila que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. Ricardo, suelta el sartén. Suéltalo tú, Victoria. ¡Ricardo, suelta el mando! ¡Déjame pegarle! ¡Que no! ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. Ay, Dios mío. Exijo hablar con Ricardo. Tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, Vita, dime. ¡Claro que no! Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti, me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. ¡Me importa un bledo! Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. Cállate, Ricardo. Me tienes harta. No, tú me tienes harto a mí. No, tú me tienes harta. ¡Victoria! Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue. Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má, te dijimos que no lo apretaras! ¡Ay, seguramente ya estamos en el futuro! ¡Siempre pasa lo mismo! Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañ... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esa gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? Fíjate qué te importa o qué. Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Hola, preciosa. Hola, Máximo. Ay, me voy a recostar aquí porque vengo muy cansado. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Igual bien, pero no tan bien como tú. Tan preciosa, como siempre. Ay, muchas gracias. Ah, ¿quisieras salir conmigo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, porque siempre te lo pido y siempre dices que no. Y es que, Victoria, yo te quiero. Yo también te quiero, Máximo. No puedo creer que esté pasando esto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues, Máximo. ¿Qué? Máximo. ¿Qué, Victoria? Máximo, despiéntate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Victor? No, no. ¿No qué? ¿Te quedaste dormido hablando con...? ¿Qué raro eres, Máximo? Y aparte estabas así como de... Victoria. Ridículo. ¿Qué raro eres? Eres imposible, ¿verdad? Soy inevitable. Ay, no es cierto. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué haces? ¿Estás borracha? No. Tú estás. Vita, si mi mamá te ve, te dijo que ya no podías tomar. Se va a enojar. Tu mamá. Tu mamá me da a mí igual. ¿Qué? ¿Qué te da igual? Con postura. Nada. Má, ¿por qué no te mueves? No, pues nada. Oye, ¿hueles eso? Se te está quemando algo en la cocina. No, pero yo no post... ¿Qué hacen ustedes dos? Nada. Aquí paradas. Ya sabes, a veces nomás dan ganas de pararse así derechito, derecha. Má, ¿estás tomando otra vez? No, no tomó. Está sobria. ¿Qué? Vita. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso sin que nos vea, como hicieron Ana y Susana, solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? Pero, ¿cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tienen vigilancia a todos lados. Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo si estos dos lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto... Ok, perfecto, pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. Ah, caramba, sí se me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está me está dando como si Alzheimer. Como Alzheimer. Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso, porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana, muchas gracias. ¿Quieres irte a shopping? Ah, pensé que no la pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos. ¿Bueno? Cambio de planes, pa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria, pídele un intercambio. Ella por Ana. Y de paso pídele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana. Es en serio. Enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien. Ahorita la llamo. Lo siento, Anita. Voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí. Ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, Ruso? A ti. ¿Y un millón de dólares de paso? ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la exnov... Ana? Está bien, Ruso. Déjala ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Eres Ruso. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Ricky. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las puras víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndelo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mojarras. Hola, preciosa. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre. Ya sabes, estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí. Me da gusto. ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta. ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta, porque tengo a Josué siguiéndote 24-7. O sea, ¿tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto. Victoria, hermosa, eso no está para nada bien. Yo necesito mi espacio, mi privacidad. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado. Mejor hablamos nuevo. Espero que eso sea lo único que hayas hecho. Sí, sí, nada más. Te veo después. Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas. Muy bien, señorita Victoria. Y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas. Tóxica. ¿Qué dices? Nada, nada. Hola, ladies. ¿Estás Ricky? Hola, Jaime. Sí, está en su cuarto jugando a la play. Si quieres, pásale. Ah, vale. Este, te ves súper guapa hoy, ¿eh? Ay, por favor, Jaime, ¿qué haces? ¿Qué le dices a mi mamá? No puede ser tu chuga, mami. No tiene dinero. Victoria. ¿Para más? Tengo yo. Sí. No, no, solo decía que se ve muy guapa. Se ve igual todos los días, Jaime. Ay, claro que no. Bueno, voy a pasar. Con permiso. Sí, pásale, pásale, Jaime. El Jaime quiere que lo termines de criar. ¡Victoria! Que le enseñes a contar, dice... Victoria, ¿ya? No te bastó con cicado, mami. Ay, Dios mío. Hola, buenas. Hablo el banco. Ah, lo que pasa es que hay un cargo muy grande en mi tarjeta y no he comprado nada. De chocolate. ¡No! Hoy es el día más feliz de mi vida. Hola, Siki. Victoria, por favor dime que no usaste mi tarjeta para comprar un montón de chocolates. La usé para comprar uno, pero se me escaparon tres ceros detrás y compré mil. Victoria, no puedes usar mis cosas como se te dé la gana. Bueno, ya, perdón. Ay, por favor, ni quien te crea nada. Ay, bueno, Ricardo, ¿para qué vas a usar el dinero? ¿Para la universidad? Ni aprendes nada ahí. Para lo que se me dé la gana, es mi dinero. Ricardo, somos hermanos, tenemos que compartir. Pero si tú nunca me compartes nada. Porque hay que aplicar el dicho que dice, lo tuyo es mío, lo mío es mío. ¡Así no va el dicho! Bueno, ya, esa fue la segunda última vez. ¿Cómo que la segunda última? Me están hablando del banco. Bueno. Victoria, ¿compraste más chocolates? Es que se me acabaron los primeros. Hola, Vic, necesito un favor. Hola, ¿qué quieres? El maestro de química me reprobó y mamá me va a castigar, por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Diez chocolates te parecen? Hecho, pero luego después, es que ahora estoy ocupada. No, Vic, al rato no lo vas a hacer, por favor, hazlo ahora. ¿Te parezco una persona que miente? Sí. Bueno, sí, pero no es el punto. Vic, por favor. Bueno, está bien, dame tu teléfono. Ahora vengo. Ay, no creo que lo pueda lograr. Listo, ya quedó, ya probaste. ¿En serio, Vic? Gracias, ¿pues qué? ¿Qué le diste? No le tuve que dar nada, solo le hice entender. ¿Entender qué? Pues que eres tonto, Ricardo, pues así naciste, ni modo. ¡Victoria! Bueno, y también le dije que si no iba a ser que lo corrían de la escuela. ¿Lo amenazaste? Pues lo que hiciste que es para ver a Lady Gaga y no los quiso, no me quedó de otra. Vic, pero ahora le va a decir a su jefe. No, tranquilo, también amenazé al director. ¡Ay, Dios! Oye, ma, te dejé comida en el refri por si te da hambre. Bueno, ¿y se puede saber tú a dónde vas tan arreglada? Voy a salir con unos amigos que conocí en Litmatch. ¿Y eso qué es o qué? Es lo que te había contado que es para ser amigos de muchas partes de México. Ah, sí, está padrísimo. Sí, y ahora tiene una nueva función donde puedes compartir las historias que te han pasado durante el año y si las publicas te dan pequeños regalos. No manches. ¿Y vas a salir con los amigos de ahí? ¿Es una cita? No, ma, son amigos, no es una cita. Vamos a ir a comer a un restaurante abrieron. ¿Y quieres dejarme la comida fría del refri? Bueno, pues ¿qué pretendes? ¿Que vaya y te traiga yo comida? No. Entonces, ya vámonos. ¿En qué momento te... te... nos vamos? Pues, ok. Vamos. Hola, Vic. Oye, van a venir unos... Chicado, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada, estoy un poco ronco por la gritería de ayer. Lolita, ya las ha de secuepo. Ya, Vic. Ahora van a venir mis amigos, así que no te burles, por favor. Ah, no, no te preocupes. Bueno, más te vale, ¿eh? Y pues, bro, se quedaron todos así. ¡Oda! ¿Aún no se te sale el chaneque? ¡Victoria! Ya, ya, perdón. Te, te deja un poquito de agua. Ay, muchas gracias, Vic. Está bendita, ¿eh? Para que se te salga el demonio. ¡Victoria! Ya, ya, ya. ¡Sálese cuerpo ahora! ¡Ya, Victoria, me estás a vergon... ¡Ahora! Eh... Ahorita se levanta, no te preocupes. Está sacándolo malo. ¿De qué? Señorita Victoria, aquí están sus herramientas para torturar. Gracias, Josué. ¿Vas a hablar? ¡No! Ok, sálganse todos. ¿Cómo? ¡Que me dejen sola con ella! Ok, mija, ok, ya nos vamos. Hmm, ¿con qué vamos a empezar? ¿Usted cree que le haga algo malo? No, no creo que... ¡Ahora vas a hablar, sí o no! ¡No! Ok, ya no se oye nada, no creo que se... ¡Ay, Josué, tenemos que entrar! Sí, señor. ¡Victoria, mija, qué tal! ¿Qué le hiciste? No se mueve, quedó traumada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Josué, métela en arroz! ¿Cómo? Sí, para que se destrabe. Mija, ¿qué tanto le hiciste que quedó así? Nada, le enseñé una foto de Ricky en calzones. Siempre funciona. Señorita Victoria... Ahora no, Josué, estoy hablando con mi evita. Es que es algo urgente. ¿Que ahora no, Josué? ¿Qué te pasó en la cara? Se me escapó. ¡No! Continuará. A ver, Josué, explícame, ¿cómo que se te escapó? Me atacó por la espalda. Yo la fui a meter en arroz, como usted me dijo, porque estaba medio trabada la señora. Y cuando desperté, ya no estaba, no sé qué pasó. Ah, ya, mira tú, bueno, qué cosas. ¿Está usted bien? Sí, claro, claro. ¡Claro que no estoy bien, Josué! Quiero a toda mi gente moviendo cielo mal y tierra para encontrar a esta señora, así tengan que entregar sus vidas. Sí, señorita. ¿Y tú? ¿Qué? A ti más te vale arreglar esto, ¿eh? Y luego me vas a explicar cómo fue que una señora de 70 años se enoqueó, Josué, por el amor a Cristo. Eh, mija, no te pases, si podemos. Sí, sí. Ah, ¿bueno? Ja, 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 creían que iban a acabar conmigo, ¿verdad? Pues no, soy peor de lo que creen. Y les tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? Digamos que es un agradecimiento por torturarme. Vas a estallar de la emoción. ¿De qué hablas? Estás bien loca. Señorita Victoria, tenemos malas noticias. ¿Qué pasa, Josué? ¿Se acuerda de las fábricas de chocolate que acabamos de comprar? Sí, ¿eso qué tiene que ver con todo esto? Alguien las hizo explotar. Te podrás meter con mi hermano, te podrás meter con mi familia, podrás acabar con todo, pero jamás te metas con mis chocolates. Escúchame bien, Ruka. Puede que hoy no sea viernes, pero te aseguro que te voy a ahorrar. Continuará. Hola, Vita, ¿qué tienes? Nada, mija, fui a una entrevista de trabajo y no me aceptaron. Te pediría ayuda, pero es imposible con ese hombre. Nada es imposible para mí, Vita. No, en verdad, no hay nada con qué chantajearlo. Si lo logro, ¿qué me das a cambio? ¿Cómo que qué te voy a dar a cambio? Si yo te cría, yo te enseñé a hacer así. Por eso, ¿qué me vas a dar a cambio? Excelente respuesta, te enseñé bien. Diez chocolates. Acepto, ahora vengo. Te digo que es imposible, de verdad. Listo, ya lo logré. ¿Cómo? Siempre hay algo con qué chantajear. ¿Qué le dijiste, Victoria? Que te dejaba trabajar con él o su mamá tendrá que trabajar conmigo. ¿Y qué te dijo él? Que su mamá está en silla de ruedas. ¿Y qué le dijiste? Peor aún. Impresionante. Para mí nada es imposible. Quedo mis chocolates. Ay, a ver ahora cuánto. ¿5 mil pesos de luz? ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué gritas? Ricardo, salieron 5 mil pesos de luz. ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo. ¿No se te ocurre por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz. Todos, mamá. ¿En serio? No entiendo a qué te refieres. Sí, sí, sí. Ahorita te paso los documentos por la computadora. Espérame, porque estoy viendo la tele. A eso me refiero. Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí. Y por favor, préndale al clima, ¿no? Victoria, me llegaron 5 mil pesos de luz. Ricardo, te dije que ya no usaras el 20. Pero sí, mamá, dile. Eres bien gastadón, ¿en serio? Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa. Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria. No le dices nada a Vicky que usa cepillo de dientes eléctrico. ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues, ¿saben qué? Ja, ja. Yo no la voy a dejar de usar. Ay, se fue la luz. ¿Qué tienes, Vicky? Nada, Vicky, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vicky, en serio que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciendo, me enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Ay, me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Vicky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio. Y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Vicky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Vicky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Vicky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? Que el chiqui le pegó. ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no, ya me voy. Pues vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? ¡Feliz Halloween, Vicky! ¿No planeas hacer nada hoy, ¿verdad? ¿Yo? No, ¿por qué? Ah, es que como cada año me asustas, pero bueno, ya me dijiste que este año no harías nada. Pues no, pero dicen que a la gente como tú, se les aparece una calabaza en la noche, ¿eh? ¡No, Victoria, es en serio! ¡Me dejas dormir en paz! No más. ¡Me tienes harto, Victoria! ¡Cada año es lo mismo! ¿Cada año es lo mismo de qué, Ricardo? ¿De qué hablas? Te lo juro, vio la calabaza ahí, vino, me asustó y luego se fue y vino y... Te estás volviendo loco, ¿eh? Ah, todo fue un sueño, Ricardo, contrólate, solo fue un sueño. ¿Cuánto te voy a deber? Son 100 pesos. Ten 20 pesos y láigate de mi casa. Oye, pero... Ok. Ok, mija, ¿estás lista para tu clase de hoy? Siempre lista. ¿Cuál es nuestra frase? Nunca des nada sin pedir nada a cambio, la gente siempre quiere algo. Excelente. Pregunta número uno, ¿de qué nos sirven los hombres? De nada, solo una distracción de nuestro verdadero objetivo. ¡Tiunfar! Esa es mi nieta, ¿por qué ayudamos a la gente gratis? No lo hacemos, siempre pedimos algo a cambio. No lo pudiste haber dicho mejor, ¿a quiénes golpeamos? Golpeamos a todos, excepto a la familia, la familia es intocable. ¡Eso! ¿Qué es más importante, el amor o el dinero? El dinero, sin duda, el amor es para débiles. ¡Ah! Eres mi mejor creación. Así de uno no olvida. Ricardo, ¿qué tiene tu hermana que está enojada? No me quiere ni hablar. Ay, es que él hizo una broma esta mañana y se enojó. Ay, bueno. Voy a ir a hablar con ella. Oye, Vic. No, Ana, ni se te ocurra decirle a Ricardo que es adoptado, ¿eh? Si mi mamá tiene prohibido en esta casa que se mencione eso. Sí, lo trajeron desde Rusia. Es ruso, qué raro. ¿Vic? Ay, Dios. ¿Cómo que soy adoptado? ¿Cómo que soy adoptado? Ricardo, tranquilo, vamos a hablarlo. No, no, no me digas eso. Yo no quería que te enteraras de este modo, Siki, perdón. No, Victoria, no. ¿Vas a llorar, Ricardo? Es una broma, Ricardo. Podrías hacer una broma sin tener los dedos de los pies igualitos a los míos. Esta vez llegaste muy lejos. Llegaste lejos tú desde Rusia. ¡Victor! Y sí, ma, todos súper bonitos. ¡Las manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Tírense al piso! ¡Ay, por Dios, por favor, no nos hagan nada! Nada más me voy a tirar porque estoy cansada, ¿eh? Amigo, agarra todo lo que puedas. ¡Vamos, vamos! ¿Se puede saber qué son los gritos que están? ¿Hola? Victoria, Victoria, ¿esta es tu casa? Por supuesto que es mi casa, si no, ¿por qué estaría aquí? Madre, por favor, levántate. Vita tú ahí, quédate, se ve que estás cansada. Gracias, mija. Ahora, ¿se puede saber qué puercas madres hacen robando en mi casa? No fue nuestra intención. No fue nuestra intención, te lo juro. Pues no parece, ¿eh? Y meterse conmigo no es gran problema. Pero venir a mi casa a meterse con mi familia, uy, no sabes dónde acabas de caer. Por favor, perdónanos la vida. Hacemos lo que tú quieras. ¡Corre! Gracias. ¿Los vas a dejar ir así como así? Sí, tranquila, Vita. Sé dónde viven. ¡A por ellos! Listo, vámonos a la reunión familiar. Y acuérdense de no hacerle caso a los malos comentarios que les digan, ¿ok? ¡Ay, hola, Ricky! Hola, tía. Óyeme, que todavía no te consigues una novia. No. Ay, y también que no has podido entrar a la universidad. ¡Ayúdate, Amanda! Me enteré que tu marido Carlos se dejó por una más joven. ¿Y no es tu hija la que está embarazada que tiene como 15 años? ¡Ay, por Dios! Bueno, Dios odiaría eso, ¿eh? Por diablo, más bien. ¡Ay, no, no, no! Gracias, Brink. Tú cállate, Nútil. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? Yo veo todo igual. Es con neti. ¡Piu! Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricalda? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dile a Vito que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, llévala, que yo no puedo ahora, y Víctor tampoco. ¡Que no! Pero, no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la Ricalda, ¿eh? Mujeres. ¿Mujeres, dice? Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Hola, ma. ¿Qué tienes? Nada, hijo. Bueno, te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿ok? No, no. ¿Qué pasa, qué pasa? Pues tengo una cita ahora en un rato, y me quiero arreglar, pero no sé qué hacerme. Pues, si quieres, yo te maquillo. ¿Cómo crees, hijo? No, en serio, ma. Yo sé maquillar. He acompañado a Ana un montón de veces a sus clases, y ya aprendí. ¿En serio? Ay, no creo. En serio, ma. Déjame probártelo. Bueno. Ok, un poquito aquí. ¡Y listo, ma! Ya quedaste. Ay, hijo. La verdad, valoro mucho tu esfuerzo, pero no creo que quede... ¿Ricardo? Sí, ya sé. Te dije que te iba a gustar. Por favor, no le digas a Victoria, ma. No, no, hijo. ¿Cómo crees? No le voy a decir. Sí, es que luego, si no me dices, ¿se te gira la torta o qué? ¡Má! Victoria, ¿tienes 10 segundos para explicarme por qué allá afuera hay una caja llena de cigarros que tiene tu nombre? Ah, lo que pasa es que cuando me he hecho hablar de un señor, entonces me digo, ¿te puedo comprar una caja de cigarros? Yo le digo, ¿cómo voy a entrar en una caja de cigarros? Y yo le puedo comprar una caja... Victoria, ¿qué haces? ¿Por qué estás hablando así? Porque lo otro... Es que con 10 segundos no me da tiempo. Ya, hija, por favor, explícame. Este, pues son para fumar. ¿Pero qué? ¿Fumar quién? ¿Tú? ¿Cómo crees, mami? Yo fumo otra cosa. Ay, no es cierto, no es cierto. Victoria, ¿entonces para qué o qué onda? No, son para venderlos. Victoria, ¿cómo que para vender cigarros? Ay, por el amor a Dios. Mira, no me hagas perder la paciencia. ¿Qué tiene, mami? Te doy un 5% si tanto te molesta. ¿Cómo? Este, ¿en cuánto los vendes? Ah, ¿verdad? Interesada. Ya, Victoria. Además, nadie te va a comprar cigarros a ti. Eres una niña. Por eso, mejor aún, creen que me los voy a fumar. Entonces, con tal de quitarme, no me los compran. Ay, Dios mío. ¿De dónde sacaste esa idea? Me enseñó el monstruo mayor. ¿El monstruo mayor? ¡Má! Ay, ¿qué pasó? Ah, llegaron los cigarros. ¿Ya los vendiste? Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye. Vic, ¿qué te hiciste? ¿Qué cosa? Tú. Ah, sí. ¿A poco no me veo mala? Vic, mamá te va a regañar horrible. No, no creo que me diga. Oye, hija. Victoria, ¿qué te hiciste en la cara? Nada. La verdad es que tuve una reunión con unos clientes como que de bajo mundo ahí y quería verme mala. ¿Se puede saber quién te dio permiso para hacerte eso? ¿Te preocupa más esto de las reunión? Qué mal ejemplo me das. Victoria, que sea la última vez que se te ocurre a ti hacerte algo así en la ceja o en donde sea y ni se te ocurra aparecerte con un tatuaje. Pues, es broma. Es que yo no sé de dónde sacas todo ese ejemplo. ¿Quién le copias todas esas cosas? Hola. Oigan, ¿no han visto por ahí? Ah, no. ¿Qué? Se ve cool, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues, oiga, mija, qué bueno que anda rezando, pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo supe de un niño que se llama Jody, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues, fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio, yo lo vi con mis propios ojos, que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor rézale a él. Ah, caray, si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye. Pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija, él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser.